Hola ¿Cuál dirías que es su principal virtud? Ya Su principal fortaleza, Jiu Jitsu Sí, su Jiu Jitsu es muy bueno A la jaula, Wanderson Targuiño Entonces, amigos de Boaistar Deportes Entra un competidor que Hoy en día Radica Perú Vamos a esperar Gracias, hermano Revisando que todo esté correcto La fiscalización, ¿no? Ojo, el evento está con todos los protocolos de bioseguridad El MMA está volviendo de manera Correcta y como se debe hacer el deporte, ¿no? Todos estamos con prueba de COVID Obviamente, ¿qué decir? Negativa, señor Buenas noches Mr. Targuillo Algo raro Es que ahora ¿Están buenos? ¿No han mandado saludos a la producción? Todavía, todavía Todavía ¿Qué es el Targuillo? Un servicio para él En la interior de la ciudad También 34 para Targuiño Ambos en pesos 66 kilogramos Metro 75 para Wilson 1.71 Targuiño 7 victorias 10 derrotas 34 años De Río de Janeiro Brasil Él es Vanterson Targuiño Ahora tenemos a Vanterson Targuiño Su rival ¿Qué opina la gente, Paul? Que vuelque esos comentarios al Twitter Con el hashtag Con la etiqueta FFC44 Por M Deporte Queremos leerlos Por favor En redes sociales Haga lo mejor De este combate Tremendo Muy intenso Que hemos vivido entre Diego León Wilson Y Juan Si me apura Como lo he hecho 10.9 para Targuiño Y le costó este primer asalto a León Quiero mandar un saludo especial Para Manuel Ricardo Fernández Que más conocido como Manuel Un familiar Que está viendo la transmisión Perdón para él También la gente que está en Twitter Por favor Escribir Hacer el hashtag También nos pueden seguir En nuestras redes sociales Para Targuiño Entonces para ti Acá Wilson tiene que salir a cabal ¿Le gustó ese Superman fan? Ya tenemos El hashtag Muy bien Tenemos al Nico Villafán Que nos pone con todo Nico es el hombre del freestyle Nico es el hombre del freestyle Con todo FFC44 Por M Deporte Y nos arroba Y ojo Tenemos El sábado La final Mi señor Grandes combates En el regreso De la CMM en el Perú FFC Garzón Targuiño Tu Brasil 27 La última tarjeta 29 28 Para el ganador Por decisión unánime Rincón Azul Del río De la gloria Brasil Con el gol Para el rincón Gana Wanderson Rabón Atariño